Muy buenas a todos y bienvenísimos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos otro videito, en este caso el segundo y es que parece ser con el tema del Burmo de que no ha llegado y demás que luego bueno estaremos en directito por si queréis pasaros pues hablando sobre todo lo del Gohan Bestia y demás y haciendo alguna cosilla referente pues a lo nuevo que tenemos pero bueno en este caso parece ser, parece ser no, lo es que hay pues un fallo, un glitch y demás el cual pues, o un bug como quiera llamarlo y demás, el que lo tendrán que arreglar seguramente pero yo lo subí en vídeo, vale, lo subí en vídeo con el tema de, bueno, como hacer lo del Burmo de con el Goku LR Kaioken, vale con el mío porque yo lo tenía en mi cuenta y parece ser que en este caso pues lo tenemos por aquí bueno el título WTF, o sea, lo estaba viendo además me parece un poquito de risa la verdad, sinceramente aquí estáis viendo el del amigo, estáis viendo las estadísticas abajo que es totalmente absurdo, vale no sé si se ha tomado ítem y demás en cuanto, pero fijaros, es que es absurdo, o sea, el daño que está llegando me parece que no es ni medio normal, sinceramente, vale lo tenéis por ahí en cuanto, es que fijaros, es que no tiene ningún tipo de sentido, o sea, es que yo ahora mismo estoy flipando con el tema de las estadísticas, o sea, debe de estar bugueado o no sé qué pasa que si lo... con el tema del amigo y demás, pero como estáis viendo por aquí, es que fijaros, ese daño es que no es ni medio normal, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido, pero para que veáis en este caso, pues, lo del Goku LR Kaioken supongo... es que no tiene sentido, es que si veis en un vídeo cuando yo lo hice, evidentemente ni por asomo ese daño voy a pausar un momento el vídeo y lo voy a buscar para que lo veáis, porque es que no tiene sentido vale, aquí está el vídeo, para que lo vais a ver a continuación, vale, donde explico todo y en este caso, dejo por aquí como yo lo hice, vale, como lo hice el tema, pues, tomándome ítem, evidentemente, aquí ve como activo todo, creo que era 3040 puntos, lo de lo consigo, lo de la misión, los 3000 puntos y los ítems que me tomo, dejaré el vídeo y demás, pero estáis viendo a continuación, pues bueno, a la hora de coger las orbes y obtener las orbes, es que no tiene ningún tipo de sentido, es que estáis viendo, es que ni por asomo es el hecho del daño que se está viendo anteriormente, en lo que hemos visto por ahí, 11 millones comparado, en este caso, con el hecho de, ¿cuánto llega aquí de daño? 11 millones es que eso, no tenía sentido ningún esto y por aquí supongo que cumplirá todas las misiones, pero es que es absurdo, de hecho lo ha puesto por aquí lo que ha dado, o sea, global intentando, tratando de no fastidiar las cosas como por ejemplo lo de Goku LR Kaioken, es que lo estáis viendo, es que no tiene no tiene ningún tipo de sentido, no sé si aquí le contestan con algún tweet más y demás, con lo de, es que fijaros, Goku LR Kaioken de amigo también, el hecho de skin, no, es es absurdo, sinceramente, es absurdo, todo el tema de las respuestas por aquí y demás no tiene ningún tipo de sentido, o sea la verdad, sinceramente, o sea que hay montones de respuestas con lo mismo o sea, con el tema de las misiones, esa vez que es la stage número 10 donde lo tenemos, donde se burmode, donde podemos activar, bueno todas las misiones que tenemos y demás una vez, tres veces, cinco veces pásate una stage pero esto son campañas, misiones especiales, evidentemente esas son las misiones especiales del burmode, pero no sé si se ve por aquí el hecho de las misiones, me voy a dar si están las de burmode, un momentito burmode, esas son de las campañas especiales estas son por aquí, vale pásate en este caso con un equipo que sea, pues bueno, full power, solamente full power terrícolas, 100 puntos, de 200 en adelante hasta 3.000 puntos, vale y luego con terrícolas y demás es que no tiene, es que la verdad, sinceramente hay sin sentido porque aquí podéis ver todos los puntos y demás lo dejaré por si queréis tenerlo más a mano pero es que hay sin sentido ya creo que esto ha pasado otras veces y demás ya para esto, creo que ahí ha habido errores bastante gordos también ha habido otras veces con el tema de vamos a ver a continuación un poquito aquí esto es la lista y demás que bueno, esto de errores y demás que han metido pues problemas bastante grandes sobre todo lo de les valen por el step lo del goku lr, que era el ultra instint el goku spesion 3 el hecho también de, no sé si está por aquí y demás de que no se podía hacer ítems y demás que se te traseaba el juego no sé, es que no sé si está por aquí y demás pero ha habido errores bastante grandes, sinceramente, la verdad y aparte uno de ellos, el más conocido evidentemente que no sé si fue por 2017, fue lo de Kefla y demás que sí, que dieron todas las DS y dieron T compensación 300, o sea que es un error bastante grande también, sinceramente, este que tenemos por aquí porque eso no debería de pasar con el goku lr kaioken hacer ese daño pero bueno, dejar por comentario vosotros pues el hecho de lo que opináis, que pensáis si lo habéis detectado ya, en este caso con el hecho de con goku lr kaioken yo, si me preguntáis si va a pasar algo y demás con el tema de si lo habéis hecho y demás no tengo ni idea, gente, no sé si va a pasar algo evidentemente a la hora de, si lo he usado no tengo ni idea yo lo pongo al corriente para que sepáis esto lo que está pasando actualmente ¿vale? con el hecho, al igual que el fallo este del modo este que activaba y demás que era así invencible no sé si era invencible, además no recuerdo exactamente pero era una cantidad de daño impresionante que hacías y demás que también estuvieron a punto pues bueno, no sé si pusieron un mensaje con el tema de Baneo y demás pero bueno lo dejo por aquí a modo de información ¿vale gente? así que nada lo tenéis por ahí lo tenéis en el Burmode luego en directo estaremos intentando cosillas y demás y poco más comentarios espero que os haya gustado el vídeo si es así, deja un me gusta y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias!